¡Vámonos Juga! ¡Nos están esperando Magdalena! ¡Vámonos! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo día de pesca, una aventura más de pesca que compartirles. De nuevo a cuenta volvimos al río fuerte amigos, pocas veces vengo y esta vez vine acompañado del tremendo Kiki Pesca que nos acompaña esta vez. ¡Venga chicos! ¡Venga chico! ¡Vola doña Petra mis amigos! ¡Vale amigos! Ya le está tirando, anda desesperado Kiki, es un punto nuevo para él dicen, pero pues vamos a analizarlo, vamos a descifrar el patrón como dicen. Traemos señuelos paseantes como siempre, señuelos media agua, yo traigo varitas cortas, 6.5, son las varas que yo traigo. El Marine Sport todavía no les carrilla, y como les digo calando algunos señuelos todavía, como vieron en el video anterior, calamos los top top, y nos fue muy bien con ellos y algunos subwalkers. Aquí también vamos a seguirlos calando amigos y compartiéndoles pesca, ojalá este día se ponga bueno, juegales poco explorados. Y pues a darle amigos, los invitamos a un día más de pesca. ¡Vámonos Kiki! ¡Dale ganas! ¡Pero bueno! ¡Ánimo mis amigos! ¡Vámonos! Bueno amigos, pues hemos buscado poquito, tres cuartos de mañana apenas y buscado, pero... ¡Vaya madre! ¡Se vino el primero! ¡Vengo grabando! ¿Con el media agua? Medi agua, el primer parguito ya medioquilero, está bueno eh. Está muy bueno. Les platicaba que habíamos cambiado de punto porque... Habíamos cambiado de punto porque no se había dado resultado. Y ahí salió el primer colorado. ¡Hola señora Pepe! Eso es de corrida Kiki. Es de corrida. Es de corrida. De corrida dos los juegritos. Con el media agua, ya salió el primero amigos. Con el media agua mis amigos. Ahí te voy. ¿Dónde pongo la red? Aquí deben de andar los paraguitos. Vamos a tirar con el media agua, también traigo un hueso ahí. Pues ya compara Kiki que ya se acuerda él. Bueno, voy a aprovechar y yo me voy a tirar el media agua también porque el paciente ya le he calado tres veces y nada. ¡Esplacazo! 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 ¡Oh no! ¡Era parvo! ¡Era parvo! ¡Oh! Están pegaditos a la orilla ya, ya están pegados. Mira, a ver, le salió otro pero están muy pegados apenas con él. ¡Ay cabrón! ¡Róbalo! ¡Róbalito! ¿Qué es? ¿Qué es? Como de kilo, kilo y medio estaba. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Y me volvió a llegar otro atrás. Otro en este lado. ¿Verdad? Puedes agarrar el robalito ahí. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Aquí viene el robocito robalito! ¡No! ¡Ese es el robocito raicero! ¡Vue la señora Petro! ¡No se siente el flango! ¡A ver! ¿Y se soltó? ¡Que le vaya bonito! Pero el robocito ese salió y me pegó el ataque muy bonito. Entonces yo la traigo en la caja de pesca. Este sale chico si quieres... ¡Ay, ay, ay! ¡Está bueno! Está bueno Lupa. ¡Ya voy Lupa! ¡Ya voy Lupa. ¡Ya voy Lupa. ¡Ya voy Lupa! ¡Ya voy Lupa. ¡Compas de Laro! ¡Compas de Laro! ¡Aquí traigo mi Compas Lupa. ¡Aquí traigo mi Compas Lupa! ¡Aquí traigo mi Compas Lupa! y esos son los buenos Kiki y de esos debe haber mas vamos por ellos amigos se puso buenisimo amigos un pargito pues casi kilo y medio buenisimo con el hueso con el mismo hueso que no me esta quedando mal ahi empezaron los señolitos color claro son los que empezaron a dar lata porque aqui hay un un cardumen grande de sardina de charalito y lo cacho el pargón este amigos pues esperemos mejores pescas y a seguir compartiendo esta buena la covachita se vino se vino se voy para afuera esta bueno esta buenisimo este pargón no habrá otro por ahi peleandale si se solto ahi y agarraste el furricano si es que en esa intensiva el chiste de cambio ritmo me lo seguiste caloneandola a la mejor estaba del pelo que se que yo esta buena 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 que buen trajeazo le dieron mis amigos tocanla y hayan visto la acion en cuanto caigo se opera el medio kilo muy bueno hay que dar unos alborotados y ya aguanta la frita bueno pues ahí va la cosa vamos a volverle a pegar al pasón a un lugarcito que nos dio los primeros pargos y a seguirle buscando amigos porque ahorita se va a poner bueno se pare un poquito el agua va a empezar la actividad seguimos no cuenten el punto vamos a tirar al paciente andaba comiendo un pargón le estoy dando al motorcito pero no llego y adelante andan comiendo unos parguitos no llego como que aquí hace remolino y hace vuelta vaya madre atente a la distancia agarro un poquito con el control para que tú también le tires está chico pero y se soltó aquí agarre otro se soltó y venía siguiendo el otro haciendo los pargos pero es bichi el que agarre aquí son bichi este es bichi ya pero es tirampargo si señoría ahorita que andaba comiendo si señoría ahorita que andaba comiendo voy a tirar cerca ya voy a tirar estructura ahí está ese es un parguito es un parguito es un parguito es un parguito alasano alasano hay que liberarlo amigos para que crezcan más hay que liberarlo amigos para que crezcan más este es un parguito un chaviro este está bueno para la cazuela está bueno se va a bajar aquí yo estoy para la cazuela vamos a sacarlo para la cazuela bueno amigos pues ya le buscamos toda la mañana y le dije a Kiki pues vamos a pegar una hileadita a fondo que es lo que hacíamos antes aquí y amigos vamos a poner el jic de una onza periquito a ver que nos resulta puso uno de once y media dos onzas el Kiki un azulito y a ver que se nos da amigos pues no quiere los curricanes pues vamos a tirarle a fondo sale empezamos a ver si se ponen los parguitos los robalitos curvinas sale aquí le pegamos algo está muy bueno está muy bueno mira como corre está muy bueno está muy bueno a ver que curvinas o robalo está muy buena pieza curvinas curvinas son muy buenísimas las curvinas si te hago un jiquecito chiquito de una onza con el aro te la trago toda la curvinita a ver si no se suelta porque todavía le falta pelea con el aro o no si va a ser falta el aro si va a ser falta el aro si si ahí voy 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 chiquito con esta curvinita vengate cocho vengate mis amigos aquí están las curvinas buenas hola lupito lupito vente para acá para acá para donde por donde por donde por donde dice ahí va ay caeré te fuiste garzalino te fuiste garzalino 4 o 5 kilos es fácil ya ven que les dijimos con el jique si no quieren miralo venga lupito 25 bien hecho miren nomás amigos una curvinita buenísima para el zarandeado que les parece con el jique de una onza el periquito y aquí que le había dado un enganche ahí venía bien prendidita el callo hay que asegurar la captura amigos como la ven una curvinita muy buena ando dándome la vuelta si quieres prende el motor y despacio te vuelves a enfilar a la boca porque yo ando batallando acá y si si y se tragó el jique y ahí quedó mis amigos una curvinita muy buena inesperada pero inesperada la captura pero a eso venimos a buscar piezas y como les dije ahorita el jique jique fue el que funcionó vamos a seguirle tirando amigos porque ahí andaban algunas otras a ver si al kiki le toca una buena de estas de varios kilitos de Dios llegue vamos a seguir tirando amigos porque ahí andan andale está mejor pero menos o para algo está jalando bien está jalando bien pero viene robado chiquito venga chico venga chico te está sacando línea si me saco línea no no son roncachones bueno este es un roncachón es un super roncachón este es un roncachón este es un roncachón ese es tu línea te saco línea si espera espera la que te tocaba ahora te voy a soltar ahí está mi kiki y la manada gracias está un poco más chica pero ya está saladeable ahí andan las curvinas amigos con los jiques super buena ya le tocó al kiki su curvinas y a mí un roncachón de estos está cortando está sacando línea y se soltó qué bueno estaba este Lupe y acá está otra esta es curvinas no este es roncachón y se volvió a soltar este es roncachón grande que grande estaba este también este es un roncachón un roncachón este es curvinas esta tiene que ser curvinas porque este no roncachones están de kilo y medio ya los tengo pegados coche coche puro coche este lado otro coche cerichero le vamos allá en la cabina otro lo mejor ese o qué es dicho parguito ya está bueno para la frita esto ya está bueno para los fritos es roncachón y un roncachón para la frita amigos era para la frita pero sigue dándonos el jig de una onza el periquito y el color hueso también muy buenos muy buenos ceñuelos ceñuelos estos los jigs de mi papá Lupe son muy versátiles el jig sigue versátil te cala de todo te cala de todo bueno este no es roncacho este no es roncacho este es un cochón y me grosó la piola bueno no 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 este estaba jalando bien duro o si era un roncacho era de dos kilos el cabrón porque estaba jalando bien duro no lo pude parar no lo pude parar bueno amigos pues ese fue el día un día más que compartirles la verdad que veníamos con un plan de pesca como siempre a buscar parguitos con media agua superficial se nos dieron algunos al llegar luego batallamos un poquito aquí se les soltó uno muy bueno ahí colgado como chango y la opción que siempre he rescatado mis días de pesca en estos lugares es el jig este paredón que ven aquí es una parte que tiene 7 o 8 metros de profundidad y nos dio la pesca del día amigos varios roncachitos parguitos como vieron algunos ahí para repartir en la familia para guardar para un pesca y comparte próximo no está de más estuvo buena la pesca con los jigs que fueron los que nos rescataron el día Kiki todavía sigue aferrado echándole chingazo recomendable el canal de Kiki Pesca chequenlo pues amigos nos despedimos amigo Gualupe López Lupe Lófich en este su canal Lófich Jules en la página de Facebook y pues ahí nos llevamos algunos parguitos la curvinita muy buena que me rescató a mí el día también y todo esto con el jiga amigos un señuelito tan insignificante que ven ahí pues nos dio la pesca esta vez no quisieron los superficiales o los media agua sacamos algunos pero nos faltaron espero les haya gustado esta aventura de pesca amigos nos vemos con permiso vámonos gracias bendiciones y buena salud vámonos 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 te llame yo Gracias por ver el video.